Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más Y como siempre me presento, yo soy ArnaCraft Y pues estamos aquí grabando más bien en una página de internet que me pasaron Es como un tipo creepypasta, no sé cómo se dice Una historia de terror, se me parece verano Que se supone que debe dar miedo, o sea, me contaron que todo está genial Tiene dichos sustos y la verdad es que sí lo vi Pero llegué un momento en el que lo vi y ya dije, ya quítalo, no quiero verlo Y he sido grabarlos por ustedes, para que vean Y ya si lo quieren ver por ustedes mismos Les dejo el link en la descripción ¿Qué es eso? Ah, malita combinación de colores Después lo vemos Bueno, como podrán ver aquí están en inglés Y tuve la oportunidad de traducirlo Decía que esta web es un episodio especial de horror Para este verano Dice que ciertos contenidos de escenas Puede causar un shock o no sé, sustos Dice que se recomienda la descripción Se avisa para mujeres embarazadas Y para ancianos con serios problemas Condiciones médicas Bueno, pues vayamos a alegar el grano Mysterious sketch 2011 Von Chao Dong Ghost Más bien es como un manga, creo, no sé, algo así The story is based on true aimings No, no, coño, a ver A ver, a comercio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver pero si no se debe fastidiar ok dice que creo si no me equivoco dice que creo que se va a estar en hechos reales o para cuentas dice estaba alrededor de las 11.20 de la noche estaba caminando hacia casa estaba exhaustada después de la escuela sesión de estudio o algo así pero no había nadie en el estirio faltó una en la calle son dos personas han estado en la noche desde mi apartamento es bastante grande su departamento creo que es grande por lo que puedo entender dice nunca he sentido miedo nunca veo no veo abajo de mi caminando a casa pero vi una sombra todas bajo mis ojos y me pasaron a mi yo vi hacia arriba para ver que era y vieron una una mujer un hombre que había en el frente mío pero la vi un pequeño strange no sé qué quiere decir strange creo que es ah no sé no sé qué quiere decir eso no sé qué quiere decir eso vi o ella vio ah tenía él tenía una pijama rosada y parecía que iba tenía algo así en el cuerpo no sé qué quiere decir eso no sé qué quiere decir eso paré de caminar no sé qué decir eso a la verga hasta aquí es donde llegué si me asustó eso ahí voy bueno como les digo hasta ahí es donde llegué y me asustó y lo quité pero el que me lo pasó me dijo que tenía más abajo dices no es tú tú sabes gente la gente dice que Jesús fiel y tú das miedo para tener de derecho algo así dice donde está mi bebé donde está mi bebé no puedo contestar tu pregunta algo así oh dios mío oh dios mío no debo no sé no sé what i was thinking when i did that it gives my chills think in that moment toma perreza barba toma perreza barba no sé no sé over there y justo cuando creo que se iba lejos de mí se iba se fue no regresó jamás pone un poco de miedo regresé a donde iba a ir otra vez regresé mi camino otra vez creo tratando de alrededor complex no sé no me he graduado de inglés perdónenme no sé no sé no sé no sé ok no tengo creo algo así no pienso que no pienso más allá pero para tener un plazo tener un plazo para un plazo donde la gente la de en algún momento she's not here ella no está aquí escuché una escuché que ella gritaba asustada muy lejos ay wey ay wey ay wey me asusto no recuerdo nada sobre ese momento yo escuché me he he asusto asustado me asusten me en 2007 en un apartamento con un apartamento en bonjour don a 33 años una vieja mujer brinco sobre la parte desde el apartamento y murió en el choque eso se entiende sabes el nombre del señor yo el señor sabemos que el nombre del señor era hecho se hubo un divorcio para ella extra maite fire fijados y ha perdido la custodia de dos años el rey decidió cometer suicidio después del accidente yo tuvo estuvo siguió caminando a camino de apartamento no sé ver los tiempos después del incidente hecho sigue caminando alrededor del apartamento en tiempos severos no sé si entendieron bien la historia de todos modos les dejo el link aquí en la descripción si lo quieren analizar lo quieren traducir pero desde mi punto de vista lo que yo entendí es que esta era una tipa un tipo yo vi que era una tipa que perdido se divorció de su marido en 33 años no me equivoco de ahí decía y perdido la custodia de sus hijos ahora entiendo por qué dice where's my baby o sea dónde está mi bebé y este y dice que se lanzó del apartamento porque no soportaba eso y así que se supone que sigue viva caminando alrededor de de su departamento de donde se tiró bueno pues eso es lo que yo entendí y la neta es que si me asustó bastante al principio si me gustó si me asustó la primera vez ahora me asustó un poquito la segunda vez que dice parte pero cuando llegué a lo último que era por aquí así por aquí y eso es todo espero que les haya gustado el link de la decisión para si lo quieren traducir o quieren leer bien o si quieren dejarme los comentarios de qué trató la historia si mal a más bien y pues estoy sin honesto no pero espero que les haya gustado eso ha sido todo gracias por ver este vídeo yo me despido señor en la carta para servirles y nos vemos hasta la próxima bye